Una idea que surgió luego del quilombo emocional que resultó ser el dramático Triángulo amoroso entre Trent, Duncan y Gwen es que, luego de la victoria del Wunkan, Trent debió haber iniciado una relación romántica con ese alguien a quien también le afectó el triángulo amoroso antes mencionado, o sea, Courtney. Ya he hablado de la complicada relación entre estos cuatro personajes, videos que les recomiendo ver para tener una perspectiva más amplia de los hechos y entender mejor todo esto. El punto es que, estos dos personajes han sido shippeados con base en la mera victimización de los mismos. La pregunta en cuestión es, ¿son Trent y Courtney una pareja con potencial? ¿O están destinados a una inminente ruptura? Bueno, en este video vamos a descubrirlo. Lo primero a considerar es, ¿qué tan verosimil es que estos dos personajes puedan sentir atracción el uno por el otro? Es normal que una persona pueda llegar a sentirse atraída por individuos de distintas características. Esto significa que, si tú has tenido varias parejas en tu vida, lo normal sería que dichas personas hayan tenido gustos, personalidades o actitudes diferentes. Con esto, trato de decir que a Trent no le prendían estrictamente las góticas y a Courtney no le excitaban estrictamente los criminales. Más bien, fueron razones muy específicas las que hicieron que estos dos se enamoraran o, bueno, sintieran atracción por los frikis oscuros amantes del gore. Para una película de matanzas fue bastante floja. Sí, casi no hubo machetazos, no fue como baños de sangre 2, el campamento de verano del terror. Ni hablar, esa es mi película favorita. No es difícil comprender por qué a Trent le gustó tanto Gwen. La chica pálida no era precisamente normal, y su personalidad fría y distante, sus gustos peculiares y excéntricos y conversaciones culturalmente enriquecedoras, sin importar lo turbias que pudieran llegar a ser, resultaron ser sumamente encantadoras para el chico de la guitarra. En el caso de Courtney, como ya he dicho en anteriores videos, su atracción por Duncan radicó en el contraste de mundos. Luego de toda una vida siguiendo las reglas, ser incitada por Duncan para romperlas resultó ser todo un descubrimiento existencial para la chica. Puede que su capricho hacia Duncan se deba a algún aspecto psicológico que ligue dichos sentimientos de excitación con el semidelincuente badass con corazón, aunque no estoy seguro. Pero, habiendo considerado lo anterior, ¿qué tan plausible es que Trent y Courtney pudieran llegar a entablar una relación? Recordemos que una de las razones por las que la relación de Courtney y Duncan fracasó fue porque, si bien en privado a Courtney le gustaba la naturaleza rebelde y salvaje de Duncan, en público, ella quería que este fuese un novio trofeo, elegante, con etiqueta y que cumpliera con cada una de las expectativas y responsabilidades que esta quisiera imponerle. Cosa que, obviamente, esta de Matasir era egoísta e irracional. Pero bueno, eso de por sí ya descalifica a una gran cantidad de hombres, siendo personajes como Justin o Alejandro los únicos que podrían estar a la altura de dichas expectativas. Aunque, analizando las cosas detenidamente, Trent también tenía dicho potencial. Sintetizando los requisitos de Courtney, vemos que lo que ella buscaba en una pareja era estatus, buena reputación, modales y una ferocidad reservada para los momentos íntimos. Un hombre perfecto, básicamente. Desde esa perspectiva, esta hipotética relación empieza a tomar forma. Trent es alguien que haría todo, absolutamente todo, con tal de complacer a la persona que le gusta, una de las características que Courtney busca en una pareja. Que Gwen sea tan lista e independiente, además de increíblemente hermosa me vuelve loco, así que sí, por ella recibo una rociada de zorrillo cuando sea. La cosa es que, si Gwen quiere ganar, no es ético que la ayude, es decir, yo soy Trent primero y un tramoyista asesino después. ¿Qué iluminador quiere soportar el calor? ¿No tienes algo con G? También, aunque no es un delincuente, sabemos que Trent es un chico que puede ser rebelde o agresivo en ocasiones. Cualidades que, sabemos, prenden a Courtney. Si estás mintiendo, fácilmente puedo reorganizarte la cara, ¿lo sabes? Sin olvidar que Trent goza de buena reputación, es carismático y viene de una buena familia. De hecho, su padre es abogado. Una profesión con la que Courtney simpatiza bastante. Se los advierto, papá es abogado. Ciertamente, Trent podría ser un buen partido que se acoplaría a los muy específicos y exigentes estándares de Courtney. Lamentablemente, todo se viene abajo cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Trent. Después de todo, Courtney es, en esencia, una antítesis de Gwen. Courtney no es distante ni fría. Es más una chica apática que quiere involucrarse en todo, dominarlo y hacerlo a su manera. Courtney no tenía gustos excéntricos ni peculiares. Más bien eran elitistas, refinados y tan sofisticados que espantarían a cualquier persona que no pertenezca a la alta sociedad. Y por supuesto, si bien Courtney es una persona muy inteligente, sus temas de conversación pueden resultar aburridos. Si los comparamos con los temas de conversación que el guitarrista sostenía con Gwen. Gwen, no te duermas. Dime tu momento de película favorito. ¿Te va a parecer cursi? Te prometo que no. Bien. El beso al final de esa película del viaje en carretera, la de la chica y el chico y las tres chicas. Como pueden ver, las cosas simplemente no encajan. Luego de su expulsión en luz drama, Trent dejó de ser un protagonista y pasó a ser un secundario. Aún así, en lo poco que vimos de él, sus relaciones consecuentes no fueron tan significativas. Esto, evidenciado en cómo le pidió a Justin que, ya que estaba en ello, le escribiera a su novia y le hiciera favor de terminar con ella en su lugar. Es evidente que Trent idealizó a Gwen y cualquier otra relación le resultaría insignificante. Aunque, siendo justos, se podría decir lo mismo de Courtney, ya que, como vimos en su corta relación con Justin y Scott, las cuales fueron infructíferas y no llegaron a nada, se evidencia que ella también idealizó a Duncan. Al parecer, una relación entre Trent y Courtney, aunque se diera por despecho, venganza, conveniencia o mera calentura, de todas formas, estaría destinada al fracaso. Es probable que a algunos no les guste la resolución de este tema, cosa que, de ser el caso, aclaro que no es como que yo les esté prohibiendo shippear a estos personajes o algo por el estilo. Lo menciono porque, cuando alguien dice que los datos o argumentos que doy son dudosos o ya de plano falsos, suele ser porque simplemente no les gustó lo que oyeron, sin importar cuántas evidencias hayan. En fin, espero el video les haya gustado, suscríbanse si aún no lo hacen y déjenme saber qué opinan sobre este despechado shipp. Sin nada más que agregar, soy Karasar y nos vemos en el próximo video. Bye.